Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarle. Hoy es lunes 19 de septiembre y esta es parte de la información de esta noche. No se registran daños en la entidad Trasismo de este lunes. Inicia censo agropecuario 2022 en el estado. Además, realiza Secretaría de Desarrollo Económico, Junta Estatal, Diálogos por Tlaxcala. En los deportes se desarrolla en el municipio de Tlaxco, torneo de ajedrez. En información nacional, sismo de esta tarde deja 10 casas y 5 edificios públicos afectados. Diversos daños en Colima y Michoacán. Y en información internacional, Rusia califica de mentiras el hallazgo de cientos de tumbas en Isidro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarle en esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marían Gómez y a nombre de mi compañera Erika Montiel, quien es titular de este espacio, le doy la más cordial de las bienvenidas. Por supuesto, los saludo a usted que nos está viendo a través de la señal de Tlaxcala Televisión. O bien, nos escuchan por medio de Radio Tlaxcala, Radio Antiplano o Radio Calpulalpan, que son nuestras radiodifusoras hermanas. Y por supuesto, también les recuerdo nuestra página de Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala, donde como siempre vamos a estar muy al pendiente de sus comentarios. Y bien, como ya le adelantaba este lunes, en el estado no se registraron daños tras el sismo de esta tarde, así lo reportó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Escuchemos qué fue lo que mencionaron. Posterior al macrosimulacro de este 19 de septiembre, se registró un sismo de magnitud de 7.4 con epicentro a 65 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Esto de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional. En punto de las 13.05 horas, algunos ciudadanos tlaxcaltecas pudieron percibir el movimiento telúrico, por lo cual los edificios fueron evacuados para mayor seguridad. El coordinador estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, informó que en Tlaxcala el movimiento se percibió de manera moderada. Fue un sismo que se está reportando como de 7.4, que se presentó en las costas de Michoacán. Y bueno, aquí lo sentimos de manera moderada, con una intensidad menor, que puede ser de 6.3 a 6.7. Y esto es en el sentido de que la intensidad, pues obviamente viajan las ondas y se presenta de una manera diferente al epicentro. Pero en Tlaxcala se presentó de manera moderada. Nieto Galicia comentó que de manera automática se activó el plan sismo, para iniciar con el protocolo de recorrido en diversos edificios para evaluar posibles daños, sin que hasta este momento se haya presentado algún tipo de reporte en la entidad. Se desarrolló el plan sismo, que es el que tenemos considerado. Ya lo tenemos junto con algunos compañeros de mi coordinación, ya se están haciendo recorridos. Ahorita voy a iniciar ya el recorrido para que se haga una revisión al interior del estado. Estamos en comunicación ahorita precisamente con municipios que están dentro, que nos han reportado, por ejemplo, que ya nos reportó que sin novedades, etcétera. Otros municipios ya que nos van reportando que no hay ninguna situación mayor y que esperemos que así sea dentro del estado. El funcionario estatal refirió que el sismo de este lunes fue perceptible también en los estados de Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz, en algunos puntos de manera media a moderada. Juvencio Nieto Galicia recomendó a la población supervisar las estructuras de sus hogares o centros de trabajo ante posibles grietas. Ahorita ya mis compañeros están haciendo en lo interior del estado, pero obviamente también si alguna ciudadana tiene alguna duda sobre alguna grieta que se haya presentado en su casa o en un edificio al lado, incluso dentro de su casa, dentro de su trabajo, dentro de su zona de trabajo, pues que nos llame, nos llame al 911 y asistiremos para hacer una revisión y descartar que haya un posible riesgo. Por último, pidió a las y los tlaxcaltecas permanecer alerta ante posibles réplicas, alejarse de situaciones que pongan en riesgo su vida y evacuar de forma rápida y segura. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y también el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, dio a conocer que después de una revisión realizada en instituciones educativas, se descartan daños a la infraestructura de estos centros escolares. El secretario de Educación del Estado, Homero Meneses Hernández, informó que tras una revisión realizada en instituciones educativas del Estado, se descartan daños a la infraestructura educativa, por lo que señaló que no se suspenderán las clases. De inmediato, una vez que sucedió el temblor, hicimos una verificación de todas las escuelas, los 1.335 planteles y las 9.448 escuelas, y todo se reporta sin novedad. La estructura educativa no reporta ninguna afectación. Si hubiese algún padre o madre de familia que estuviese, es normal, después de lo que hemos vivido en el país con este tipo de eventos, que se generen crisis nerviosas y que algunas familias decidan no enviar a sus hijos a las escuelas, y es correcto, pero decirles que se ha hecho la revisión inmediata y no hay ningún daño estructural en ninguna escuela. Meneses Hernández señaló que el personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa, revisó las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, pues se reportaron presuntas fisuras en losas. La única revisión que vamos a hacer es en la Universidad Politécnica Región Poniente, en donde el rector Víctor Castro nos reporta unas losas aparentemente fracturadas, pero ya Protección Civil se está dirigiendo hacia el sitio, junto con el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura. Es la única institución que está suspendiendo el despertino. El secretario precisó que actualmente en 116 planteles se tiene vigilancia permanente, unas por afectaciones que tuvieron en sismos pasados y otras por la antigüedad en los edificios. Sin embargo, no se reportaron daños. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y bien, pues ante estas declaraciones que ha dado el Coordinador Estatal de Protección Civil y el Secretario de Educación Pública del Estado, les invitamos a que hagan una revisión minuciosa de sus hogares, de sus centros de trabajo, para ver si encuentran alguna grieta que puede ser una causa de riesgo dentro de estos espacios. Así que los invitamos a comunicarse inmediatamente al 911 para reportar cualquier tipo de daño. Y bien, este día también se realizó un macrosimulacro a nivel nacional, donde Tlaxcala, por supuesto, fue partícipe. Aquí le tenemos todos los detalles. El 19 de septiembre de 1985, México vivió uno de sus días más tristes y sobrios, tras experimentar un terremoto que alcanzó un movimiento sísmico de 8.1 en la escala de Richter con duración de cuatro minutos y que cobró la vida del entonces Distrito Federal de 3.692 personas, de las cuales 1.899 fueron mujeres y 1.785 hombres, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Civil de la Ciudad de México. En punto de las 7.19 de la mañana, los habitantes de la capital comenzaron a revivir momentos de terror e incertidumbre al ver colapsar un total de 371 edificios y ver a sus seres queridos morir bajo los escombros. A 37 años de aquel fatídico día, aún se desconoce una cifra real de las personas fallecidas. Desde entonces, el 19 de septiembre es una fecha que mueve las fibras más sensibles de cualquier mexicano. Por ello, este día, las 32 entidades de la República realizan un macrosimulacro para promover una cultura de acción oportuna y autoprotección en caso de que se presente un movimiento telúrico. Alérmica En diversos puntos de Tlaxcala se realizó este simulacro, tal como lo fue en el primer cuadro de la ciudad capital, donde al frente del Palacio de Gobierno se dieron cita a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Coordinación Estatal de Protección Civil, Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, el Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja. Posterior al protocolo de vacación, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, informó que se trató de un simulacro realizado con la idea de un sismo de magnitud 8.1 con localización en las costas de Michoacán y Guerrero, a 42 kilómetros al noreste de Mira, en Michoacán. Se evacuaron del Palacio de Gobierno 52 personas, no se reporta hasta el momento ningún desaparecido, ya se hizo revisión por parte del personal de bomberos, así como de la Coordinación Estatal de Protección Civil, no se tuvo ninguna persona que se quedara en la instalación, se atendieron solamente a dos personas por parte del Club y Club Roja Mexicana, una que es una paciente embarazada que pasa la revisión de forma preventiva, y una más por trastorno convertido en crisis. En tanto, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, ordenó hacer la revisión de los posibles daños en los edificios. Se instruye también para que de manera directa con los 60 ayuntamientos se haga la revisión de todos los edificios públicos, escuelas, hospitales y templos, así como recibir de manera muy puntual los reportes que haga la ciudadanía respecto a este sismo que hemos vivido hace unos momentos. Nieto Galicia dio a conocer que en Tlaxcala se inscribieron un total de 60 mil personas en el Macro Simulacro 2022, lo que habla de una cultura de sensibilización en la que la ciudadanía busca hacer partícipe en los protocolos de autoprotección durante un desastre natural. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Vámonos a temas nacionales y es que el sismo de este lunes dejó al menos 10 casas y 5 edificios públicos afectados, así como diversos daños en los estados de Colima y Michoacán. Un total de 10 viviendas particulares y 5 edificios públicos de Cualcomán resultaron con daños tras el sismo de este lunes de magnitud de 7.7 que se registró al sur de Michoacán. Además de que dos personas sufrieron heridas leves en la cabeza tras la caída de unas tejas, informó el síndico municipal de Cualcomán, Rafael Saucedo Santana. Mientras que en Colima, el movimiento telúrico ocasionó daños estructurales en edificios, así como una persona muerta debido a la caída de una barda en un centro comercial y varias lesionadas. Además, el techo de un gimnasio que se desplomó al interior de sus instalaciones y registraron derrumbes en la autopista Manzanillo-Colima sobre la vía Colima-Tecomán. Cabe mencionar que los estados de Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Hidalgo, Morelos y Guerrero no presentaron daños. El sismo de este lunes tuvo una intensidad de 7.7 grados con epicentro en Cualcomán, Michoacán, según informó Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional, durante la sesión del Comité Nacional de Emergencias. La reunión se realizó en la sala de crisis del Comité Nacional de Emergencias y fue presidida por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Así se dio a conocer el saldo preliminar que confirmó la muerte de una persona en Manzanillo-Colima por el colapso del techo de una tienda departamental. En ese mismo puerto se reportaron daños en la carretera a Minaticlán-Colima, así como fallas en el sistema eléctrico y daños estructurales en varias viviendas. El sismo de este 19 de septiembre ocurrió a las 13.05 horas con una magnitud ajustada de 7.7 grados. A dos horas después de que ocurrió se registraron 125 réplicas. La mayor de 5.3 reportó el Servicio Sismológico Nacional. Indicó que el hecho de este día se presenta en sismos intensos se debe a una coincidencia y aunque hay una baja probabilidad de que ocurran, no se descarta que se presenten. Luis Quintanar, del Instituto de Geofísica de la UNAM, informó que este sismo en el sur de Cualcomán, Michoacán, fue muy cercano al sitio donde el 19 de septiembre de 1985 ocurrió el sismo de 8.1 grados pegado a las costas de Guerrero y el de ahora fue más cerca de Colima. En conferencia de prensa precisó que este sismo fue producto de un hundimiento en la placa de Cocos y dadas sus características producidas una gran cantidad de réplicas, por lo que se prevé que sigan pequeñas acudidas en los próximos días. Ya son las 8 de la noche con 14 minutos y es momento de irnos a un breve corte informativo. Le invitamos a que no se despegue de la señal de Tlaxcala Televisión. Regresa. Estamos de regreso en Ahora Noticias y en más información, el día de hoy dio inicio en la entidad del Censo Agropecuario 2022, el cual por primera vez se levantará a través de una plataforma digital. Aquí le tenemos toda la información. A partir de este 19 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, personal del INEGI recorrerá el estado para censar productores agrícolas, ganaderos y forestales en el marco del Censo Agropecuario 2022, el cual por primera vez se levantará a través de una plataforma digital y tiene como propósito conocer las condiciones del campo tlaxcalteca. En su mensaje, el titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal, afirmó que el censo permitirá emprender políticas públicas en beneficio del sector agropecuario de la entidad. A través de este ejercicio estadístico, conoceremos las condiciones en las que se siembra y se cosechan cultivos importantes como el maíz de grano blanco, el trigo, la cebada, la avena, la forrajera, la alfalfa de maíz, el forraje, el brócoli, el tomate verde, el durazno, la lechuga, entre otros más. Además, permitirá obtener estadísticas sobre la cría de bovinos, porcinos, aves de corral, caprinos y ovinos, así como de la cría y el cuidado de las abejas. Conocemos la forma en que se están organizando las unidades de producción de nuestro campo, el uso del suelo, la infraestructura. El levantamiento se realizará del 19 de septiembre al 30 de noviembre con la participación de 480 entrevistadores. Los resultados preliminares se darán a conocer en mayo de 2023, informa el coordinador del INEG Intraxcala, Carlos Lozano García. La estrategia de cubrimiento de este censo implica que vamos a recorrer 1.123 localidades con menos de 15.000 habitantes. Anteriormente, cuando se hizo la instalación del comité de apoyo, se comentó que, bueno, la estrategia de cubrimiento es que se van a recorrer las localidades de 15.000 habitantes o menos de forma total, es decir, un barrido total y en aquellas localidades que tienen más de 15.000 habitantes, vamos a hacerlo a través de directorios domiciliarios con visita directa de estos productores. Tenemos acá entonces 14 localidades mayores a 15.000 habitantes y es donde se va a hacer la visita domiciliaria de forma personal. El censo pondrá especial atención en 10 productos, entre ellos maíz, trigo, tomate, papa y brócoli, así como la producción de cría de especies pecuarias, del aprovechamiento forestal y sobre las condiciones estructurales de las labores que se realizan en el campo taxcalteca, por tanto, llamó a la población a ser colaborativos. Estamos disponiendo del uso de 319 dispositivos móviles de campo, 158 computadoras tipo laptop, 15 automóviles tipo pick-up, camionetas, 25 automóviles tipo sedán. Estos automóviles llevan los logotipos del Inegi y el logotipo del censo agropecuario. También se realizó la primera sesión de seguimiento del Comité Estatal de Apoyo, el cual está integrado por representantes del Poder Ejecutivo Estatal y del Gobierno de México, quienes informaron sobre los trabajos que se han realizado para llevar a cabo el Censo 2022 en tiempo y forma. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y pasamos a otros temas, ya que este día tomó posesión como comandante de la XXIII Zona Militar el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Santos Gerardo Soto. La mañana de este lunes, 19 de septiembre, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Santos Gerardo Soto tomó posesión del cargo y rindió protesta de bandera como comandante de la XXIII Zona Militar. Al interior de la base militar ubicada en Panotla, el General de División Diplomado de Estado Mayor José Alfredo González Rodríguez, comandante de la VI Región Militar, realizó la toma de protesta ante la presencia del secretario de Gobierno Sergio González Hernández, quien asistió en representación de la gobernadora Lorena Cuellar. Ciudadano General Brigada Diplomado de Estado Mayor Santos Gerardo Soto, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la XXIII Zona Militar, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que la nación se lo demande. Acto seguido, Gerardo Soto realizó la protesta de bandera ante la presencia del comandante de la VI Región Militar, José Alfredo González Rodríguez. Protesta a honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que la nación se lo demande. El nuevo comandante es originario de Altamira Guerrero y entre su experiencia destacan sus estudios militares de licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, Maestría en Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional. Fue comandante de diversas secciones de Batallón de Infantería en Mexicali y San Quintín, Baja California, Ciudad de México, así como en Cerro Azul, Veracruz. Además, fue jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Militar en la Ciudad de México y entre sus reconocimientos destacan la condecoración monja blanca de segunda y primera clase otorgada por el Gobierno de la República de Guatemala. Cabe mencionar que el comandante Santos Gerardo Soto llega en sustitución de Gumaro Cabrera Osornio, quien arribó a la zona militar de Tlaxcala en diciembre de 2021. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. En más información, la Secretaría de Desarrollo Económico realiza la Junta Estatal Diálogos por Tlaxcala con empresarios de la entidad. Cada mes la Secretaría de Desarrollo Económico realiza la Junta Estatal Diálogos por Tlaxcala en la que participan empresarios, especialistas y representantes de la Administración Estatal con la finalidad de buscar las alternativas de desarrollo económico para el Estado. Este 19 de septiembre se contó con la participación de Oscar de Cueto Cuevas, presidente de Kansas City Sourden, empresa ferroviaria canadiense quien habló sobre la perspectiva de crecimiento para nuestro país y los beneficios que proporciona la logística ferroviaria en el traslado de mercancías a nivel nacional e internacional. En Kansas City somos la empresa ferroviaria concesionaria desde hace 25 años en la parte noreste del país. Para este año tenemos una inversión de 122 millones de dólares, hay de 120, pero bueno, son 122 millones de dólares comprometidos. ¿Qué es comprometidos? Nosotros como empresa concesionaria del gobierno federal tenemos un compromiso de inversión de año con año. En Tlaxcala hemos hecho inversiones importantes, ya platicaba yo con el secretario en temas de inversión en el año de 2021, fueron más de 45 millones de pesos que hicimos de inversión aquí, inversiones en enero a junio de este año pues vamos en los 6 millones de inversión. Además, externó las ventajas de construir en el estado una terminal intermodal la cual aumentaría la capacidad de transporte férreo y la atracción de inversiones al modernizar el sector logístico en Tlaxcala. En este sentido, el titular de SEDECO, Javier Marroquín Calderón, consideró importante hablar sobre la posibilidad de disminuir costos y aumentar la seguridad al transportar los productos elaborados en entidad a través de las líneas férreas ya existentes. La inversión que está haciendo Kansas City estamos trabajando en conjunto Kansas City y el gobierno del estado para que les vaya mejor a las empresas instaladas en nuestro estado ayudarlos a que tengan mejores costos a que hagan economías en todos sus procesos en envíos en exportación e importación eso es lo que buscamos desde el gobierno nosotros vamos a hacer todo lo posible para acercarles y darles esa certeza de que sigan creciendo como empresas en el estado la señora gobernadora es una gran aliada del desarrollo económico es una gran aliada de las inversiones en nuestro estado finalmente el presidente de la confederación patronal de la república mexicana coparmex jose noe altamirano destacó que el tema ferroviario es un termómetro de la economía del país y se congratuló de la realización de estos diálogos por Tlaxcala estamos tratando de empujar un proyecto que hemos ya compartido con el secretario de desarrollo económico de poder tener una terminal intermodal y de trasvase en Tlaxcala que obviamente permita a las empresas pues mover de una manera pues armoniosa y diferente pues las cargas que tienen las empresas durante la sesión de preguntas y respuestas empresarios e industriales de la entidad expusieron sus dudas así como una serie de ideas para enriquecer la dinámica económica de la entidad para ahora noticias Edith López ¿Cómo está? Muy buena noche ya es tiempo de la información deportiva Manuel Águila les saluda con mucho gusto arrancamos este bloque con información estatal porque en el municipio de Tlaxcala se desarrolló torneo de ajedrez Pablo Muñoz Cano ganó torneo de ajedrez organizado en el municipio de Tlaxcala en segundo lugar se colocó Javier Carrillo y tercero Alonso Granados Néstor Osorno Huerta organizador dijo que la competencia es el escaparate para los integrantes del club local que lleva año y medio de haberse conformado crear este tipo de eventos para que la gente pueda ver lo que se está haciendo y vea que realmente aquí tenemos talento que puede este llegar a ser este importante y continuamos con información estatal y hablemos del tenis de mesa porque el tenimesista Víctor Pérez Hernández viajó a Mores Francia para integrarse al campamento de preparación y tener participación en torneos europeos la estancia del jugador oriundo de Papalotla serán tres meses de trabajo que culminarán el próximo 14 de diciembre continuamos con información ahora pero de fútbol y nos vamos hasta Europa porque este lunes a través de sus redes sociales la UEFA destacó el delantero mexicano Santiago Jiménez como líder de goleo en la Liga de Europa después de dos jornadas con tres goles en dos partidos a pesar de que no es titular con el Payernot tanto en la Liga Local como en el escaparate europeo Santiago Jiménez suma 53 minutos después de dos citas en la Liga de Europa y se ubica por encima del delantero William José titular con el Real Betis en 180 minutos con apenas dos dianas hasta aquí con lo más importante en información deportiva fuérese mucho excelente noche muchísimas gracias a mi compañero Manuel Águila por la información deportiva y en temas internacionales Rusia califica de mentiras el hallazgo de cientos de tumbas en Isium así calificó Rusia el descubrimiento de cientos de tumbas cerca de la ciudad de Isium el vocero del Kremlin Dmitry Peskov denunció que Kiev sigue el mismo guión que en Bucha cuando Moscú también había negado el descubrimiento de cientos de cuerpos de civiles tras la retirada rusa las autoridades ucranianas anunciaron el macabro hallazgo el viernes cerca de Isium una ciudad del noreste que tenía unos 50 mil habitantes antes de la guerra y que estuvo bajo control ruso de abril hasta principios de septiembre Y bien de esta manera hemos llegado al final de la tercera emisión de Ahora Noticias agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando a lo largo de esta media hora de información Yo soy Marian Gómez y les deseo que pase una excelente noche Cuídense y les deseo que pase